Surversión Surversión Como la versión de un sur Surversión La irreverencia del sur La resistencia del sur La revolución suramericana En nuestra música como en todo el arte Se encuentra plasmado La parte más libre del ser humano Y esa libertad Que explota en el arte Es la que Convoca a la resistencia Entonces poder contagiar Ese sentimiento de libertad Que cada cultor Desde su frente Puede expresar Dejarlo salir Hacer que la gente se contagie De esa misma idea libre Yo creo que multiplica Los focos de resistencia Que siempre habrán Ante la injusticia Y ante Este La falta de igualdad En la humanidad Subversivos somos En este momento El pueblo latinoamericano El sur Que somos Estamos construyendo Una revolución Que quizás Nace Pensamos que nace aquí en el sur Pero tiene que abarcar Todo el mundo Toda la esfera De la tierra La música es la que logra Hacer resistencia Pero no con cansancio Sino lograr una resistencia Con alegría La música es la que logra 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 ¡Adiós! ¿Cuál es el jugo? ¿Cuál es el jugo? Ese mismo Ok, ok, ya lo voy a atender ¿Qué es eso? ¡Adiós! Ok ¡Pito! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre todo para los chamos que son los que lo escuchan. Me parece que tienen que tener otra propuesta en términos de letra. Son medio subliminales y que incitan a la juventud, a la sexo, locuria, materialismo y esas cosas. No traen nada instructivo. Y más que todo para los más pequeños de la casa. Mueven todo lo que sea para obtener más dinero y más dinero sin importarle realmente lo que sufrimos la sociedad y lo que sufrimos todos. Bueno, de verdad que no me dicen nada, como el merengue sin letra, tal cual. Yo pienso que no tienen ningún contenido, nada de enseñanza, pura vulgaridad. Y lo más preocupante es que eso está dirigido a nuestros niños. Que insultan la integridad de las mujeres y la inteligencia de los hombres y hacen ver a los hombres y a las mujeres como objetos sexuales nada más. Y como delincuentes o como asesinos y drogadictos. Yo pienso que las letras de esa música deniran al ser humano a tal punto de que ya no tiene sentido la solidaridad y el amor. Sino también solo estar entre guerras, pandillas y sexo. ¿Qué? 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 Usted lo vio. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a solucionar esta problemática. Es inconcebible que un pequeño grupo de jóvenes radicales intenten ideologizar a nuestros jóvenes. Vivimos en un país que merece ser libre y donde se debe respetar la libertad de expresión y los derechos humanos. En breves momentos volveremos con más información, baraja y oportuna sobre la invasión que se está dando en estos momentos en nuestro país. Invasión liderizada por la agrupación Dame pa' matala. Seguimos. Eso es lo que toda la gente de Caracas piensa de nosotros. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo también lo vi. Yo también lo vi. Yo también lo vi. Y lo vimos por la televisión y la computadora. Yo también lo vi. Yo también la localización Y lo vi. Yo también lo vi. Yo también lo vi. A ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción. La novela con película, luces, cámara y acción. Con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción. Porque si no tienes talento, tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más personalidad y mientras más cívico. Vendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos qué pretenden. Impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien finas. Por eso hay que estar pendientes. De lo que entro en nuestros ojos. De lo que entro en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente. Donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pela en los dientes. Pero detrás de esa sonrisa lo que está explotando el gerente. A ti te gusta en TV, pero le es insuficiente. Tú quieres algo más senso, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Ha un perdido en los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele una mujer independiente. Pa' que gasten esas petas con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres no será muy diferente. Usan lente de contacto verde o azul de lente. Con el cabello pintado de olor gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes. ¿De qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes? Que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende. Como conocen a Bolívar, pero si conocen bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán, hello, o quizás te digan, hola. Tal vez digan, oh, 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 como el de la Coca-Cola. Ahorita nadie pelea con tanta polvora y pistola. Vamos a clavar y un tiro, la huevula de pangola. Aquí se ha perdido todo, de baja que uno no llora. Nada más con televisión, veo violencia a toda hora. Imagínese, señor, imagínese, señora. ¿Qué queda para nuestros hijos que tienen computadora? ¡Gracias! 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 Que tienen computadoras, que tienen computadoras Con el vento y tu internet conectado a toda hora Conectado a toda hora Que completamente en casa te invitan a pertenecer Contembre, ceja de oro, algo exaidea de French Algo exaidea de French Que si Yahoo, que si Gmail, que si Guadmey, la Mayer, Pace Que remedio para solitar eso por mucho fe Que si al caída decima, tonal decimos armando civil Que con cinco dólares mensuales fácil puedes obtener En sorteo, transparente, visa mañana y después Norteamérica otra vez Llego el vename Esto si es sexo seguro, sexo por el internet Sexo por cámara web Que con el dependiente que se te invitan a pertenecer Con membre, ceja de oro, my website de la Dolphins My website de la Dolphins Pásame un besito, aquí no hay santo que valga Vearte fictina, Bill Gates Pero a mí no me lo dejo Que vengo con la fuerza de la revolución Hacia la integración Todo lo puedo cantando en una sola canción En una sola canción Yo me pierdo aquí semplante porque te vas a romper Lo que vienes a comprarme Vamos de corromper Vamos de corromper Que no va a vir a ofender Si solo hay con muchas horas Como vamos a vivir Con yo a mi suprimir Que se regrese esta vaina Todos vamos a morir Que se regrese esta vaina O sea, vuelve a existir O sea, vuelve a existir Hermano, quiero saludar a todos los niños y niñas que están aquí hoy Que levanten la mano padres y madres Otra vez, otra vez Los camaradas El niña de hoy en día El niña de hoy en día Niña virtual El niña de hoy en día Se corta mal El niña de hoy en mal El niña de su mal El niña de hoy en día Es mucha información El niña de hoy en día Es mucha televisión El niña de hoy en día Se corta más razón Con educación Demasiada libertad El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vida, el niño de hoy en día no maneja mi cinturita, strike internet, maneja no es competa. El virtual se va por la boceta y el mundo virtual se adoya del planeta. El niño de hoy en día se junta la pareja y se ve la cedida, no te respeta. Depende sin causa, depende sin meta, de pato, de consejo y un bajo que es la jeta. El niño de hoy en día matan a las mujeres, no creo que las insultan, dicen que las quieren. El niño de hoy en día solo busca placer, pero el niño de la diversión puede. El niño de hoy en día, el niño de hoy en día, el niño de hoy en día, mucho culo, mucho culo, mucho culo, el niño de hoy en día, se hace falta más gracia, porque educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día, el niño de hoy en día, el niño de hoy en día se pierde en la vida, computadora, no es maravilla, el niño de hoy en día, se pierde en la vida. Cuando era niño todo era diferente, no te imaginas lo que pasaba en mi mente, mucha música, mucha flauta para mi gente, y a los doce años ya saltaba la paz y del frente. A los catorce, otra vida me confiesa que había en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente, que era así en Colombia, bomba, se quedó oyente como así, parcero, se matan como serpiente. Está pendiente, padre incompetente, porque el internet están destruyendo mentes. No sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se deja sin suficientes. Fui madurada, la tontería, escucha a mi sobrino y yo diciendo que lo sería. Está pendiente de tu tía, porque la víctima de la salud, Los niños de la lidia, los niños de la lidia, la información, los niños de la lidia, los niños de la lidia, apoyar confianza, los niños de la lidia, representar madura, porque educación se deja sin sentir. Los niños de la lidia, saben es la tecnología, computadora, pornografía, pero no saben de la tecnología, los niños de la lidia se pierden en la vida. Mi institución es sin trampidensia, Sombra de consenso, salvo para paciencia Me gusta triste, la diligencia Publicidad, con el proverso En ese momento de la reacción Hay tiempo a luchar sobre la democracia En el sistema de sentimiento nacional En todo el mundo hicimos un abrazo para luchar En ese mismo estado, en el mundo de la tierra Más gente con el talla, con juegos de la guerra Mucho pendiente, en la medicina Mucho pendiente, en la medicina Cada ciudad en la suma, en su droga social No hay que ver para otro lado, por familia En el niño de hoy en día Más información, en el niño de hoy en día Más gente con la visión, en el niño de hoy en día Más gente con la maniación Más gente con la ansión, de maniación, de libertad En el niño de hoy en día, sabe tecnología Con pecladora, corona era fría Pero no sabe, de la ecología Niño de hoy en día, se pierde en la vida Niño de hoy en día, habla como sonso Demasiado tonto Niño de hoy en día, aprende muy pronto Todo es dinero, todo es un monto El niño de hoy en día, se contamina Con el sistema, se pierde en la vida Niño de hoy en día, le falta vitamina Le falta orientación, incluso disciplina Niño de hoy en día, hay que hacerlo la campana Con educación, con gente sana Al niño de hoy en día, hay que ponerle muchas ganas Para que le dejen, yo al niño de mañana Niño de hoy en día, mucha información Con el niño de hoy en día, mucha atención Con el niño de hoy en día, mucha atención Niño de hoy en día, se toma razón Niño de hoy en día, educación, demasiado libertad Pero el niño de hoy en día, sabe tecnología Con pecladora, pornografía Pero no sabe, de la ecología Niño de hoy en día, se toma razón Niño de hoy en día, mucha información Niño de hoy en día, se toma razón Niño de hoy en día, se toma razón Con educación, demasiado reggaeton Niño de hoy en día, se toma razón 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 Niño de hoy en día, ha visto la actividad Niño de hoy en día, se toma razón Sinño de hoy en día, se toma vap tortilla Si va éंatema, después, se toma razón Aparte de que esto, se toma razón Esta canción se la queremos dedicar A todos los venezolanos de corazón Un año de hoy en día, se ASMR En dedicación al venezolano, a todo aquel que se sienta venezolano. Esto no se trata de quién es el candidato, quién gana o quién no. Esto se trata, señores, de que todos somos venezolanos y buscamos el bienestar de la nación. Esta canción es dedicada solamente a todo aquel que se sienta venezolano. Quiere que le vente la mano el que se sienta venezolano. Y diferentemente que sea de otro país, el que se sienta venezolano, que alce la mano. Esto es para ti y esto es para que todos ganemos. Venezuela, por en mi alma de mis piernas, por si yo fui. Representando a mi bandera, a mi cintura. Y echamos la pendiente escuela. Venezuela, por en mi alma y en mi espera. Representando a mi bandera. Desde el champito te enseñalo a que tengo que cuidar. En el sitio donde vivo para poderlo habitar. Y que si no lo hacía, sería como traicionar. El amor de la madre que me enseñó a caminar. Mi madre es Venezuela. Si un hombre corre en mi alma, como corre por mis venas. No permito que te eches a morir. Sé que la vaina está jodida. Pero vamos a surgir para antes de surgir. Que en la vida todo no es llanto. Todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. Vamos a encontrar un clima nominal. Un buen país natal. Donde puedes disfrutar. El truco de agosto. De la zona. Y cada playa. Y si quiere frío, el palamo te acompaña. Soy de centro occidente. Tierra de la dulce caña. Tierra de mar y al mío. Un salón de mi montaña. Mi llena. Uy. Llego a la barco. Veniendo con cuy. Ay, ay, ay. Voy a lluvir. Después del surco me voy. Para cualquier tepul. De Venezuela me corrijo. Ella es como mi madre. Y yo como su hijo. Voy a dar claro. Sin hacer tijos. Yo me rijo. Y selecciono a mis paisanos. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Si necesitan mi ayuda, yo le doy la mano. Aquí todos somos hermanos. Hijo de la misma madre. Y aunque no te guste. Aunque no te pare la idea. Tú sabes que al final. Esta es nuestra tarea. Cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea. La cosa más bella. O la cosa más fea. Lavar y prestar la batea. Coro. Venezuela. Venezuela. Bonita que viva. Corrente al mar de Cristina. Viva. 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 conforme un grupo que nos rodea. Por favor. No se marcha. Viva. O la cosa más fea. Viva. Oui. C pestano acreditado. Viva. C tracing. La gente espera ¿Qué estamos vivos? ¿Qué estamos? Chon, 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 chon Visto tierra en mi niñez Mi adolescencia sin tibidez Yo soy lo que ahora ves Porque yo lo decidí Porque tuve una escuela Donde aprendí Que si todo está difícil No me voy a dividir No me voy a unir No me voy a unir No me voy a hacer la fuerza No me voy a hacer la liga Y aunque digan lo que digan Voy a hacerme estorciar Hasta que uno se den cuenta Que nuestra mente está puesta Hace una misma nota Hace un mismo objetivo Tener un trabajo Para mantenerme vivo Que nunca me falta nada Para siempre estar activo Yo no miento cuando escribo Solo digo lo que es De la ridiculez De la gente que se pide Hay como Venezuela Que empezó por una vez Yo no le pido al rico Que tome todo su dinero Tampoco le pida el pobre Que se arrastre por el suelo Pido un grano de arena Para acomodar el centero De la gente venezolana Y de la tierra que más quiero Espero no tardar de esto en mano Porque yo quiero surgir Como un pueblo venezolano Aunque me quede sin Más grano a grano Desde que esta tierra merece Que vivamos como hermano Como hermano Venezolano Y de la alma De la alma Y de la alma Y de la alma Y de la alma Y de la alma La mamacana viene gozando La mamacana viene gozando La mamacana viene gozando Alza la mano, cierre donde sonando Cierre donde sonando Cierre donde sonando Echa la mano, latinoamericano 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 Maria Revolucionario Vene suena Una sola vita Vene suena Rolucionario Vene suena L Angry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!